Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la selección de recetas. Hoy estamos aquí en la playa porque fuimos a comprar un coquito para hacer una agua de horchata. Una horchata de coco deliciosa y también les voy a compartir mi receta de la horchata de arroz. Así que empezamos y les muestro los ingredientes. Comenzamos con la horchata de arroz. En un bowl vamos a agregar una taza de arroz. Y yo voy a agregar agua para enjuagarlo bien. De esta forma vamos a retirar algunos bichitos o gorgojos que podría tener. Voy a llevar a escurrir el fregadero. Ahora voy a agregar medio litro de agua limpia, de agua purificada. También vamos a agregar media rajita de canela o un poco menos. Y ahora para que el arroz se suavice lo vamos a dejar remojando de preferencia toda la noche en el refrigerador. Si no tienes tanto tiempo te recomiendo que agregues agua tibia y lo dejes por lo menos media hora. Y ahora en el vaso de la licuadora vamos a agregar el arroz, la canela y el agua donde se remojó. Y también vamos a agregar una cucharadita de esencia de vainilla. Tapamos y llevamos a licuar. Ahora yo voy a utilizar mi licuadora grande. La hubiese hecho todo desde el principio, pero esta licuadora no licúa bien finito como yo quería que licuara el arroz. Ok, ahora vamos a agregar todo a la licuadora para que se integre muy bien y darle una segunda pasada al arroz. Voy a agregar una lata de leche evaporada. Lo que equivaldría a una lata de leche evaporada, pero esta va a ser leche de vaca. Pueden utilizar también, en lugar de estas leches, pueden utilizar leche de almendra, soya, coco o alguna de esas vegetales. Ahora vamos a agregar una taza de azúcar. Parece mucha, pero no lo es. Y a licuar otra vez, hasta que todo se integre perfectamente. Ahora en un colador fino o una manta de cielo, vamos a colar. Si no tienen rajita de canela, pueden agregar una cucharadita de canela en polvo. Y el vaso de leche de vaca lo pueden sustituir también por agua si les cae mal la leche o alguna bebida vegetal. Y listo, esto es lo que queda. Lo vamos a retirar. Y aquí ya solo queda agregar agua. Mezclamos muy bien. Y esta agua cada tanto hay que estarla mezclando porque el arroz se asienta en el fondo. Ahora sí, agregamos suficiente hielo. Wow, y lo que estaba esperando. Servirnos esta deliciosa bebida. Y listo amigos, a disfrutar. Lo voy a espolverar con un poquito de canela en polvo. Y decoramos con una raja de canela. Y listo, ya solo queda disfrutar y acompañar con tus platillos favoritos. El arroz también lo puedes sustituir por avena. Y queda deliciosa también la horchata de avena. Salud. Les voy a dejar aquí las tomas de cuando fuimos por esta carnita de coco. La verdad que el muchacho muy amable que nos atendió aquí en el malecón de Coatzacoalcos, Veracruz. Primero nos tomamos el agua de coco que estaba deliciosa. Y con este calorón sí que se antoja. Y enseguida nos cortaron el coco para extraer esta delicia, esta carnita de coco que es una delicia. Y así poder hacerles esta deliciosa horchata de coco. Para la horchata de coco vamos a necesitar la carne de un coco grande. Aproximadamente 250 gramos. Y la vamos a enjuagar para quitarle esa costra que a veces no se la quitan bien. Esta costra que lo recubre. Y miren qué coco tan bonito. Está delicioso. Ya me comí unos pedacitos. Esta mini capita que tiene que no es dura. Esta no importa si se la quitan o no. Lo importante es quitar esta que es muy dura. Ya enjuagado lo llevamos al vaso de la licuadora. Los 250 gramos de carnita de coco fresco. Y aquí voy a agregar una lata de leche evaporada. Media cucharadita de canela en polvo. Y lo vamos a llevar a licuar muy bien. Y listo. Aquí tenemos esta delicia. Vaciamos todo lo que licuamos. Todo el coco, la canela y la leche. Y aquí también vamos a agregar una taza de azúcar. O azúcar al gusto. Mezclamos muy bien. Hasta que el azúcar se disuelva por completo. Esto parece una crema. Se ve súper espeso. Aquí también vamos a agregar un poco del agua. Al vaso de la licuadora. Solo para limpiar muy bien. Agregamos litro y medio de agua. Y de leche vamos a agregar lo mismo. Lo que equivaldría a una lata de leche evaporada. Es decir, 340 mililitros. Las leches también las puedes sustituir por agua. Solamente agrega más carne de coco. Hecho esto, lo único que nos queda es mezclar. Todos los sabores se integren perfectamente en esta deliciosa horchata de coco. Aquí obtuvimos la cantidad de agua exacta para una jarra de 2 litros. Y claro que no nos podíamos ir sin agregar suficiente hielo. Y a disfrutar esta deliciosa horchata de coco. Ahora para servir vamos a agregar un poco más de hielos. Y nuestra deliciosa agua. Y bueno amigos, pues aquí tengo estas dos exquisitas aguas frescas. Horchata de arroz y horchata de coco. Ahora sí, vamos a probarla. Qué delicia. Están tan refrescantes. Es como un postre hecho bebida. Y por favor, comentenme en los comentarios cuál fue su bebida favorita de este video. Horchata de arroz o horchata de coco. Yo aquí los estaré leyendo porque yo aún no me decido. Y bueno amigos, pues nos vemos para el próximo video. Adiós.